Bueno chicos, para este diagrama de flujo les mostraré cómo convertir de pulgadas a centímetros. Primero lo que vamos a tener que hacer es pedir al usuario que ingrese el valor en pulgadas, lo cual esta variable se va a llamar pulgadas o pulg. Indicamos una fecha hacia adentro porque es un valor que ingresa el usuario y unimos. Luego de esto vamos a definir la conversión. Esta conversión se va a llamar cms de centímetros, va a ser igual a pulg, que era lo que habíamos definido antes, por 2.54. Unimos. Luego le arrojamos el siguiente mensaje al usuario. Pulg de la variable ingresada por el usuario. Pulg de pulgadas. Equivale a, paréntesis, invocamos los centímetros, cms y cms. Se ve un poco raro, pero básicamente lo que dice aquí es que el valor que ingresamos, por ejemplo, no sé, 2 pulgadas, equivalen a, o se multiplica por 2.54 centímetros. Y unimos. Sin olvidarnos que, como este es un mensaje que le mandamos al usuario, va indicado con la flecha hacia afuera. Y esto sería el final de nuestro diagrama de flujo. Gracias por ver el video.